El Fantasma Errante Andaba de novio con una muchacha Y a veces me quedaba hasta muy altas horas en su casa Y para volver a mi casa tenía que pasar aproximadamente Atravesando un panteón, un cementerio allá en mi ciudad Se ha visto en San Olimpo Tenía que atravesarlo y por lo general no me daba miedo Y me decían, no, ten cuidado, ahí se aparece el diablo Ten cuidado, se aparece una cosa bien fea Y realmente iba atravesándolo, eran las dos y media más unos de la mañana Y iba caminando Yo soy una persona que en la noche es amable porque no sabe con qué se toca uno Entonces iba avanzando cuando de repente veo un hombre de aproximadamente dos metros de altura Pero encorvado Rodillas flexionadas Delgado, muy delgado Vestido No iba elegante, iba con una camisa de vestir Y un pantrón normal, negro Pero era demasiado delgado Con una gorra Entonces cuando paso me voy acercando Estoy a escasos cuatro metros de él Y le digo, buenas noches No me contesta Me voy acercando más a él Le digo, buenas noches Levanto la mirada, veo una cara Huesuda Y él pálida A lo que pude ver por la noche Por la pequeña forraleta que había ahí Entonces Me saqué de onda Pero igual le dije, buenas noches Me dice, buenas noches Ten cuidado Hoy no se toca Y bueno, sí Me saqué de onda Porque cuando lo vi bien Más de cerca Vi que sus manos iban tocando el piso Y sí, me saqué mucho de onda Y todo lo que hice Fue que avancé Diez pasos Después Por el shock En buena garra a correr Y no es la primera vez Que lo veo a esa persona A esa persona también lo vi En lo que es conocido Como el camino viejo de la libertad Me correteó cuando iba yo en la moto ¿Ese mismo iba correteándote? Sí, de hecho Ahí pasó la revolución Y también es una corredera Muy grande de agua Natural Cuando llueve Él estaba entre los carritos Llego en la moto Y iba pasando Llega a las tres y media de la mañana Cuando pasé por ahí Iba de la casa de mi papá A mi casa Entonces Cuando viento la luz Para esa parte Me veo a ese mismo hombre Pero ahora desnudo completamente Me sonríe Yo lo que hago Por el miedo Acelero a fondo la moto Y empiezo a correr Subí la moto Los cambios Rápido Acelerando No alimento Iba en cuarta Y esa cosa Iba atrás de mí Corriendo casi a ninguna velocidad Wow Me correteó Tres cuadras Cuatro cuadras Y se quedó quieto Pero por el mismo miedo Llegué hasta la casa De un amigo Que iba a tres kilómetros de ahí Sí, sí Vaya Oye Esto que tú me estás describiendo Me hace pensar En un ser como el Llamado Slenderman O sea Algo así Muy, muy Delgado Tú dices Que lo veíste Como de dos metros Pero él estaba encorvado O sea Que si se hubiera puesto Completamente recto Estaría ¿Qué? Dos metros y medio Tal vez No, 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 no O sea Considerando ya la altura Encorvado Ah, ya encorvado Sí O sea Si se hubiera puesto De pie Hubiera estado De dos metros Ah, ok Pero aún así Con esos dos metros Que tú mencionas Significa que Arrastrando las manos Arrastrando las manos Sí Significa que Era un ser Completamente desproporcionado ¿No? No era una persona normal No, no era una persona normal De hecho Le digo Como le digo Me decían Ten cuidado Porque ahí desaparece el diablo Esa cosa Ahí Mata gente Quedan locos Y pues uno es joven Cuando uno es joven Dicen No, no pasa nada Ajá Ahora Fue lo que dije Y me asustó ¿Tú has sabido De que alguien más Haya visto a este ser? Sí Pero no es la misma área He sabido que Lo han visto Pero lo que viene siendo Uno o dos kilómetros más Hacia El poniente Sí Fíjate que te pregunto esto Porque Lo acabas de decir ¿No? Ahí se aparece el diablo Pero el diablo Regularmente no lo representan así O por lo menos Pocos son los testimonios De haber visto al diablo En esta forma Yo no dudo Que sea una especie de demonio Un monstruo por ahí Muy extraño Cuando tú lo viste desnudo Tenía sus órganos Digamos ¿Lo pudiste notar Que era varón Que era así Humano? Órganos sexuales No tenía Estaba lampiño Ajá Oye también podrías La luz de la moto Y también pudiera ser tomado Como un ser extraterrestre ¿No? Pues probablemente De hecho No sé decir Si no Pero Ahí donde les digo Que estaban los carrizos Que es el camino viejo Ajá Fíjate Ricardo Que aquí Rebeca Hernández Dice Mi papá También lo vio Él y el taxista Con el que venía Igual Lo vieron de negro Encorvado Solo que con una cabeza Enorme Que tuviste Y aquí Lo impresionante Es que tú ya Te lo encontraste Dos veces ¿No? Sí No Y de hecho No fueron dos Ya van tres Y acá en Nuevo León Ajá Yo soy guardia de seguridad Actualmente Me toca Durante el día Durante la noche Y estoy en un servicio Que ando Un residencial Sí Entonces Un día me sentía mal Y me llevaban De regreso Entre el monte Lo voy viendo Ajá Y yo con usted En el vehículo En la patrulla Digo Acelerale Acelerale Porque usted vele Iba blanco Iba pálido Ajá Y esa cosa Nada más me dijo Adiós Entre el monte Oye amigo ¿Crees que la traiga contigo? O sea ¿Crees tú Que te esté persiguiendo a ti? Muy probablemente Porque yo me quedo En la casa de arraigo Como le vuelvo a repetir Yo no soy de este estado Y aquí estoy Nada más trabajando Ajá Me comentan los compañeros Desde que llegué Les mueven las cosas del lugar Les tocan las ventanas Inclusive un compañero En la madrugada Estaba lavando la ropa A la una y media de la mañana Porque se quedó dormido Sí De una parte oscura Dándole la vuelta Al cuarto Hacia la cochera Escuchó que le decían Oye Ven Vamos a jugar Por una voz de una niña El compañero Se fue y se metió Se encerró en el baño De ahí no lo sacamos Cuando lo logramos sacar Estaba pálido Me dice Eh Cobar ¿Qué onda contigo? Me acaba de hablar una niña No manches Y se fue de ahí Se fue a rentar fuera Oye Oye que impresionante No siniestra Dije ah bueno Se pase buena noche Ya está Seguí caminando Dí cinco o seis pasos Y se aguanta No manches Y me agarra a correr Ya me imagino amigo El terror que sentiste en ese momento Híjole no No inventes Qué buena experiencia Nos acabas de relatar Porque estuviste de frente Con un demonio Yo creo que sí era un demonio amigo La verdad No sé primero con el que estoy De hecho me tocó con uno Que sí me dijo Yo como le dije hace rato Por mensaje Yo fui guardias ferroviario En la ciudad de Celaya Sí Bueno más bien en Escobedo Sí Y tengo varios amigos de Celaya Donde a una persona Literalmente era navajíe Porque en la noche O a jugando Pergamento valioso Llegaban a gente armada A robar Y tenían que andar Cuidándose uno la vida Claro sí Entonces llega esa cosa Llega a matar Con una persona normal Lo navajeo Lo dejo ahí Marco al comandante Marco por Ayuda Médica para la persona Y de repente se me para Y dice ¿Qué? ¿Qué me hiciste? No le mento Me fui y me trepé Arriba de la cabina El maquinista Se quedó Llegaron Y estaba parado Arriba de la máquina Gritando Y injuriando Palabras impresionantes De que Maldito miedoso Sal Ven Márrate conmigo Esa persona Empezó a meter piedras Se bajó Empezó a meter piedras Agarró El cuchillo Que traía Y quiso atacar a uno Como ahí andaban armados Le dispararon Y lo dejaron tirado Le marcaron a A Temejo Más de repente Lo vieron arriba A través de la máquina Riendose Burlándose Eso también era Un demonio Amigo Si Y nos dijo No me tengan Miedo a mí Pregúntenme Lo que quieran Se los contesto Porque uno De los Que llegaron ahí De los peritos Le preguntaba ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Dónde vienes? Como estábamos Muy sacados De onda Y esa cosa Dijo No me tengan No me tengan Miedo a mí Tengo el que viene Después En ese momento El maquinista Arrancó Y nos fuimos De ahí Mejor Si Pues fue lo mejor Ahora De hecho De ese ser Que hay muchas Muchas anécdotas De ese mismo hombre Hice una camisa roja Un pantalón De una esquina Raído Varios agujeros En el pecho Que después De que él Dice eso Lo general Siempre llega Una máquina negra Yo te voy a pedir Amigo Que trates De analizar Para una futura Comunicación contigo Que trates de analizar Por qué razón A ti Se te presenta Con tanta frecuencia Yo me imagino Que ya Estás enterado Que hay muchas personas Que jamás Se les ha aparecido nada Que jamás Han visto nada Pero tú Es como si tuvieras Una especie de imán ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será la razón? Eso te voy a pedir Que lo analices Que lo estudies Y después Ya lo sabes Sí De hecho Cuando era niño Yo Me enfermé muy gravemente Y mi papá Me ofreció ¿Te ofreció? Sí A ver Platícanos ¿Qué te dijo tu papá Respecto a esto? No fue mi papá De hecho No fue mi papá Cuando yo era niño Veía Un hombre De gabardina Y sombrero De ala ancha En la casa De mi abuela Siempre me dijeron Que estaba loco Porque yo le dije Oye Es que ese pelado Me dice Ven Ven Y yo Es un niño De seis años Obviamente Tiene miedo Alguien que le dice Ven Más con esa finta Sí Entonces Después Un tiempo después Cuando empezamos A ir a No sé Cuando se ve En la red Con los vitalistas Trinitarios Marianos Bueno Ahí fue donde Nos sacaron de dudas De que mi papá Me había ofrecido Había dicho Que si me quería Que me dejara ahí Que él tenía Encargar de cuidarme Y que ya cuando fuera Un poco morante A mi me enredar Pero nunca especificó A quién Así que El diablo se lo fue Ah ¿Tú crees que el diablo Se haya enojado Y por esa razón No te van a dejar De molestar Hasta que Hagas algo Más contundente Ricardo Sí De hecho También La iglesia cristiana La que va así Se llama También Son lo mismo Un profeta Entre comillas Sí ¿Qué dijo? Que él había sido ofrendado Que él estaba bautizando Por la iglesia cristiana Y demás ¿Y tú qué piensas? Yo sinceramente No No me quiero No me he bautizado Por mi Por mi propio gusto Ya que para mí Sería una Gran responsabilidad Sí Sí, sí Pero sí me consta Que él haya hecho esto Ya que Él es Mi papá No es una persona Muy grande Que yo Ajá Ok O sea Sí Tiene su historia Sí Tiene demasiada Historia Pues mira En realidad No sé Si te quieras bautizar O no Te quieras bautizar Aquí lo importante Sería Que tú Decidieras Recibir a Cristo En tu corazón Y esto te lo digo Porque Si no Vas a tener que vivir Con esto Todo el tiempo Y yo creo Que no es bueno ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Sí Tengo uno De hecho La mamá de mi niño Tiene una historia También Tiene una historia Peleaguda ¿Ah sí? Sí Oye pues entonces Vamos a ponernos de acuerdo Para que poco a poco Nos vayas platicando Todo esto ¿No? Yo lo único Que no me gustaría Es que tu hijo Tuviera que padecer Esto mismo Que tú has vivido Es decir Que tú Ah no De hecho Él La mamá de mi niño Sí Es cristiana Ajá Y le están inculcando Al niño Le están inculcando Todo eso Para que Él no pase Con el mismo que yo Qué bueno Sí Pues Ricardo Sí porque sí es algo Dime Dime Ah no Si es algo Medio peliagudo Sí Pues te proponemos Que también Ella Se comunique Y que Nos pueda platicar Para saber también La otra parte De lo que vivieron Ya juntos Y de esta manera Pues Conocer más De tu historia Enriquecer el relato Muchísimas gracias Ricardo De verdad que Pues estas experiencias Que nos acabas de describir Si tú lo dices muy bien Son peliagudas Y espeluznantes De plano O sea No hay otra forma De mencionarlo Gracias por compartirlo Con nosotros Ojalá no sea La última vez Que platicamos Y pues cuando tú Lo decidas Aquí está tu casa ¿No? Claro que sí Muchas gracias No muchas gracias Por ustedes Por darme la oportunidad De contar esta historia Que sí ya Yo ahorita estoy Con la carne De gallina No pues ánimo amigo Porque ya sabes Que todo tiene solución Nada más Es cosa de acá También de que tú Te decidas ¿No? Sí Nada Es una última cosa Yo estoy Disponiendo los aquí Por la transmisión En el Facebook Y vi que alguien comentó Que cuando había pasado Lo del maquinista Ajá Eso pasó En un punto llamado Allá Le llamamos San Juanes Ajá Es del estado De ahí Ajá De Celaya Porque realmente Yo no radicaba En Celaya Celaya Yo radicaba en Escobedo Ajá Pero por tu trabajo Pues te mueves En varios estados ¿No? Es que yo soy Contra empresa Allá estaba Con la empresa Loxta Sí Perfecto amigo Pues muchísimas gracias Ricardo Que tengas muy buena noche Claro que sí Muchas gracias Buena noche igual Hasta luego Que descanses Además queremos Estas historias Vivencias Experiencias Y ya tenemos Aquí en la línea Rápidamente A Erasto Que nos quiere compartir Precisamente Una situación Bastante extraña ¿Cómo estás Erasto? Hola Buenas noches ¿De qué se trata Lo que nos vas a platicar? Es sobre cosas Que han pasado Y siguen pasando Todavía En mi casa Actualmente Todavía Les hablo acá De Ciudad Juárez Wow Pues un saludo Para nuestros amigos De Ciudad Juárez Una ciudad Como que bipolar ¿No? Sí De hecho Vivir en la frontera Es toda una experiencia Muy diferente A vivir en el centro Del país Correcto Tienes la combinación De dos culturas Dos idiomas Sí Este Incluso hasta dos tipos De comercio ¿No? Sí claro Sí Sí Pues interesante Erasto A ver Platícanos ¿De qué se trata Esta experiencia Que has vivido? Me gustaría empezar Diciendo que Mi casa Tiene una historia Ahí Antigua ¿No? Ajá Fue la casa Hay muchas cosas Que al principio Pues no puedo decir Que la consideramos Normales Pero con el simple Hecho de crecer Constantemente Con sombras Con ruidos Con este Puertas azotándose Etcétera Pues lo hicieron Lo hicieron Habitual Por así decirlo De un metro De un metro De ancho Un metro y medio De ancho Y más o menos Como unos tres O cuatro metros De largo Encontramos una fotografía Antigua Donde sale una señora Hay un niño Lo curioso es Que cuando yo me juntaba Con mis amigos De la secundaria Algunos de ellos Me decían Que habían visto A ese niño Rondando en la casa Yo la verdad Sinceramente Jamás lo vi Yo lo único Que llegué a ver Fue una sombra De una persona Con una gabardina Y un sombrero Y cuando le pregunto A un amigo Sobre el niño Le enseñó la fotografía Y le digo Oye mira Yo me encontré Esta fotografía Y me dijo Ese es el niño Que yo vi en tu casa Y lo Cosa curiosa Yo le pregunto A un amigo Le digo Oye Y ¿Qué fue lo que he visto? ¿Qué? No es que yo escuché Y el niño me dijo Que se llamaba Raúl Curiosamente Mi hermana Es mayor que yo Curiosamente Mi hermana Tenía un amigo Imaginario Antes de que yo naciera Y el niño Se llamaba Raúl Entonces Son ciertas Cosas Que Que nosotros Crecimos Con esas historias Que Para nosotros Como que no eran Nadie nos dijo Que eran sobrenaturales Por así decirlo Las personas Las personas Que a veces Acudían a la casa A ayudarnos A limpiar Constantemente Nos decían Que veían Personas O sombras En las diferentes Recámaras Y hasta la fecha Todavía En ocasiones Se escuchan Ruidos Y las sombras También son constantes Ha disminuido Bastante La actividad Desde que hubo Un incidente En el 2015 Que la casa Se quemó Y curiosamente Mi hermana Soñó Que se iba A quemar La casa Pero mi hermana Ya no vive Ni siquiera En la ciudad Pero ella Nos habló Un día Muy asustados Oye Sabes Que yo soñé Esto Y el otro Olvídate No pasa nada Y bla 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 Aproximadamente Como unos Ocho meses Después La casa Se incendia Y pues a mí Se me hizo sorprendente Se volvió A reconstruir No encontramos Nada extraño Se reconstruyó Pero si noté yo Que al menos En esa parte Reconstruida Lo que fue La actividad Para normal Pues si disminuyó Quedándose Nada más En lo que es La vieja Parte de la casa Y hasta la fecha Pues todavía Es constante Escuchar ruidos Sombras Las puertas Que se cierran Sucede algo muy curioso En una parte De la casa En específico Donde el El estéreo A veces Se prende Pero se prende Cuando no estamos En casa O sea Salimos Dejamos todo apagado Obviamente Por el miedo De esto De que se vuelva a incendiar Apagamos todas las luces Apagamos el estéreo Desconectamos ciertas cosas Y nos ha pasado Que cuando regresamos Está el estéreo Prendido O está La televisión Prendida O cosas así Casi siempre Es por electrónica Sí Pero nunca ha pasado Nada cuando están ustedes Es decir Que tú estás No sé si sea de dos plantas Tu casa Que estés De dos plantas Que estés arriba Y de repente Se prenda el estéreo Que pudiera estar colocado En la parte de abajo O algo así O sea Solamente cuando no hay nadie Sí exactamente Como lo mencionas Como sucede Ok Entonces También cuando están Aunque no estén En esa habitación Ocurre No solamente Cuando dejan la casa sola Así es Ajá Para empezar Aquí tu hermana Tiene una capacidad Extrasensorial El hecho de que ella En ese tiempo Refería Que tenía un amigo imaginario Después de lo que Nos estás platicando En realidad No creo que haya sido Un amigo imaginario En realidad Ella sí estaba viendo Este pequeñito Era una cuestión importante Que en ese entonces A lo mejor Tus papás Le hubieran preguntado Más a fondo Las características De este niño Para ver si En repetidas ocasiones Lo describía Exactamente igual Si hubiera sido De esta forma Efectivamente Ella estaba viendo Algo Un ser Que no era imaginario Que era real Y que ella Debido a su edad Es esta manera En la que ellos Los pequeños Lo pueden percibir Ahora Esto también Lo complementamos Con el hecho Que también Tuve una premonición De tu casa Que se iba a quemar Estas armas Que encontraron Nunca Investigaron Más a fondo Que era Este lugar Antes De que ustedes Estuvieran ahí Pues esta persona Que se dedicaba A las cuestiones ilícitas Específicamente A venta de droga ¿No? Sí Este Tenía Tenía Una casa Frente a donde Está mi casa Actualmente O sea Donde él vivía Sí Y supuestamente Lo que cuentan Es de que esa casa Es donde lo utilizaban Para Pues como picadero Y vender droga Incluso a veces Encerrar Este Algunas personas Que probablemente Pudieran haber secuestrado Yo que sé ¿No? Incluso Asesinado No encontré Ningún registro De que en ese terreno Se haya cometido Ningún homicidio O que hayan encontrado Algún cuerpo Pero de que se siente La actividad Este Si se siente ¿No? Entonces No sé Si algún tipo De energía O esencia O algo similar Se haya quedado Impregnado Específicamente Por las actividades Que se cometían Claro Sí Desde luego Son energías Muy muy negativas Que se van acumulando Dentro de todos Los relatos Que hemos escuchado De las experiencias Que aquí se han Pues llegado A platicar Ese asunto De dejar Los recintos Los lugares Impregnados Con energías Negativas Desde luego Que sí ocurre Y sí puede suceder Yo no sé Si en algún momento De la vida Que han tenido Ustedes ahí Tuvieron a bien Purificar la casa O limpiarla O desalojar De seres negativos ¿Alguna vez? Sí De hecho Después de que se quemó Y se reparó Ah exacto Este Yo le comenté A mi madre Le dije Oye sabes De que Mi hermana me dijo Que había soñado Esto y eso Sí Mi madre No sé si por miedo O simplemente Por querer Se mantener escéptica Me decía Que no era cierto Dice No pues ustedes Están locos Este ¿Cómo van a creer? Sí Y este Pues no O sea Completamente la negación Sí Sin embargo De ella nació Hablar con el sacerdote De la colonia Para ver si podía ir A bendecir la casa Sí Yo noté Igual que Que la señora Que también limpia la casa Ajá Que después de que se hizo La bendición Se intensificó más Sí Este Pues Las experiencias Paranormales Sí Pero ya no al grado Nada más De ver sombras Sino incluso Los ruidos Se hicieron Más Frecuentes Esto que le comento Desde el Estéreo que se prende Cuando no estamos O Las luces También se intensificó Más Yo se lo comenté A mi madre Le dije Oye Es que el estéreo No pues es que A lo mejor Tiene una alarma No pues es que A lo mejor Siempre como que Es el lado De la justificación De ella De no querer creer ¿No? Pero Tanto la señora Que limpia Como yo Y otros compañeros Que hemos estado Ahí en la casa De repente Haciendo ciertas Actividades de trabajo Si se han Si se han percatado ¿No? De repente Oye ¿Quién está dentro De este cuarto? Oye ¿Escuchaste esto? Oye ¿Se me hace que te habla? ¿No? Entonces Sí Si he notado yo Que después de que Se fue a bendecir la casa Este Se intensificó Todavía más Sí Claro Solamente se Bendijo Una sola vez Sí Es que sabes que Ahí hizo falta Como que ser más Intensos en ello ¿No? Porque obviamente Sí se manifiestan Y es una recurrencia Que cuando Se está liberando Un lugar Inclusive a las personas Cuando se Hacen estos Desalojos O exorcismos Las personas Llegan a ponerse Más severas O sea Más enérgicos Más Como que Hay una cierta Rabia Y es natural Puesto que Los seres Que ahí están Alojados Están siendo Expulsados Y ellos No van a soltar Lo que sienten Que les pertenece Entonces Se van a defender Con todo lo que puedan Van a tratar De amedrentar De intimidar De espantar A la gente Que ahí vive Aparte de que Ya lo hemos platicado Muchas veces Que el miedo Les da a ellos Cierto poder Como tú le tienes miedo Entonces le estás dando Como que su alimento Favorito Y por eso Por esas razones Que hubo mayor Exposición A este tipo De fenómenos Ahí lo interesante Sería Repetir La liberación Del domicilio Pero no una vez Sino varias veces Porque Muchas veces Ya están Ellos muy adaptados Otra situación Que se llega a presentar También Es que Liberan la casa Ok ya quedó liberada Y la gente Se olvida Del motivo Por el que la liberaron O se olvidan Inclusive De que la liberaron Y siguen haciendo Una vida normal Una vida cotidiana Y digamos que Se hacían cosas malas Y había mucho alcohol Mucha No sé Lo que quieras Cualquier vicio O muchas peleas En la familia Pues entonces Nuevamente Se vuelve A incentivar Esto como un campo De cultivo Y regresan El problema De que regresen No es esta razón Sino el problema De que regresan Es que ya no vienen Es que ya no vienen solos Sino que ya vienen Acompañados Como con refuerzos No sé si me explico Sí, claro De hecho De hecho una cosa Se incendia Lo de abajo Lo de abajo Lo de abajo ya lo olvidaron Sino que lo de abajo Eso ya lo tienen Por controlado Eso ya lo dan Por hecho Ok Entonces Hay personas que están Perturbadas De ahí que Algunas personas Que hacen liberación Te dicen Espíritu de alcoholismo Espíritu de drogadicción Espíritu de pornografía O sea Cosas así Que tú lo oyes Y dices Son cosas negativas Ajá Y es por ello Porque hay demonios Que se especializan En ese tipo de asuntos En ese tipo de temas Y son Tremendos Son terribles Yo no estoy diciendo Que ahorita Tu casa los tenga Lo que sí Es que si hay manifestaciones Es necesario Ser un poquito Pues más tenaces En el asunto De liberarlo Para que ya estén tranquilos Y que esto no vaya a avanzar No sé si tú tienes hijos No No, no tienes hijos ¿No hay niños ahí? No Bueno, sí Ahí de repente Hay un niño de 6 años Pero hasta ahorita Bueno, sí Últimamente Ha dicho que tiene mucho miedo De De dormir Por ejemplo Solo Sí O de quedarse Específicamente En una habitación Que fue la única Habitación de la casa Que no sufrió Ningún daño Nada O sea Todos los demás Hubo algo Que se encendió Pero esa habitación Fue la que quedó Intacta Y curiosamente Es la que más Tiene madera ¿No? Exacto Sí Y este Y es la habitación Donde el niño A veces no quiere estar Es extraño ¿No? Es decir Verdaderamente Se requiere De hacer algo ahí Para que esto se termine Me imagino Me imagino Que han pasado Unos episodios Muy estremecedores ¿No? Sinceramente La mayoría De las veces Había visto Sombras de reojo ¿No? Los ruidos Que eran constantes Y cosas así Pero aproximadamente Como en diciembre Del año pasado Cumpliéndose Casi un año De lo del incendio Del que le comentaba Este Yo pude ver una sombra Por primera vez En mi vida Una sombra De frente ¿Y cómo la viste? En una parte De la casa Donde no hay ventanas O sea Es un pasillo Incluso Yo no me la creía No Yo me empecé a mover Para saber Si la sombra Se movía conmigo Y al momento De percatarme De que no hacía Ningún movimiento Sentí un pánico horrible Me temblaban las piernas No, 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 no ¿Cómo la puedes describir? ¿Era una silueta? Es una sombra Que le comentaba Era como una persona Parada de perfil Como con una gabardina Y un sombrero ¿Actualmente tienes miedo De vivir ahí? Como lo había Como habían sucedido Esas cosas Desde que yo estaba pequeño No sentía Miedo En sí Sí era incómodo Es incómodo, ¿no? Porque Yo he escuchado En el programa Que dicen la gente No, pues es que Ya te acostumbras Yo creo que no te puedes Acostumbrar A cosas que se supone Que no son normales, ¿no? Sí Vivo con precaución Ya han pasado por ahí Varias personas Que han limpiado la casa Y que siempre manifiestan Lo mismo Pero apenas hasta ahorita Hace poco Que les digo Que se empezó Como que a intensificar Sí resulta ya Muy incómodo, ¿no? En el aspecto De que yo incluso Pues sí Me da miedo De que en un futuro Puedan incluso hasta dañar Tengan la fortaleza O la fuerza Para dañarme A mí O a mi familia, ¿no? Hasta ahorita No lo han hecho Entonces No creo que ya lo hagan A menos que ustedes Incrementen esta actividad ¿Cómo? Haciendo alguna invocación Metiéndose En cuestiones de ocultismo Que harían Que esto Tome mayor fuerza Pero por lo que entiendo Ustedes No practican nada No, no Claro que no Ok, pues es una Situación bastante Extraña Impactante Y por supuesto Que te agradecemos Que la hayas compartido aquí No, les agradezco a ustedes Que se hayan tomado el tiempo De escucharme Y en dado caso De que Voy a hacer la sugerencia Que me dieron ¿No? De De volver a A repetir esto De la De la purificación Y en dado caso De que las cosas Mejoren En extremos Pues yo ya Después me contactaré Para seguirles platicando Excelente Pues vamos a seguir Entonces en contacto Que pases Muy buena noche Muchas gracias Hasta luego Buenas noches Ahora sí Nacho Nos vamos con esta Experiencia Con Alejandro Desde el puerto de Veracruz Acerca de una leyenda Que es muy conocida Pero que él nos quiere Platicar sobre el charro negro ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están por allá? Muy bien Excelente Y esperando que tú Nos compartas Esa vivencia Sí, les comento Esa vivencia La viví hace como dos meses Tuve un mal día La verdad Sinceramente De problemas Económicos De salud De todo Se puede imaginar Entonces conllevó A tener un mal día Entonces Ese día Pues pasó todo Lo que había pasado Tuve un mal La verdad Muy mal día Y llegó la noche Llegó como las doce Entonces Pues la verdad Todo lo que pasé Pues no podía dormir Me sentía muy angustiado Problemas económicos De dudas Todo Todo lo que puedes imaginar Sí Entonces yo empecé A reprochar Muchas cosas Y pues se pasaban las horas Y me hicieron como Las cuartas para las tres De la madrugada Entonces de tanto estrés Y tanta molestia Pues yo tenía muchas agruras Tomé la decisión Tomé la decisión De salir Entonces tomé mi carrito Esto le comento Esto es parte Este lugar Se llama más o menos Menos de Buena Vista Si les reconoce Ajá Entonces Yo tomé otro lugar Y entonces Como yo vivo en una loma Sí Tomé la decisión De bajar Pero en esa parte Donde tú bajas Es más oscuro Entonces yo bajé Y Estaba iluminado Había una señorita Que me atendió Todo lo más Pero yo sentí Muy pesado de la noche Ya en las tres de la mañana Fíjate Entonces La señorita Cuando me observaba Me acercaba Que lo que decía Yo le comentaba Que era un casero Por la acidez tan fuerte Que tenía Y en eso Pues yo había olvidado Todo lo que había reprochado Todo lo que había venido Habecido Todo maldecido Y en eso Yo oigo claramente Cuando un caballo Cabalga O sea Sus polones Como empiezan a pegar Y le comento Este lado Donde yo estoy El otro De un lado Es de una esquina De un lado Está pavimentado Y del otro lado Es terracería Pura calle Y yo me quedé así Y la chava Que estaba al lado A mí Que me estaba recibiendo También escuchó Y le comenté Estás escuchando eso Sí Y a las tres de la mañana Y En ese momento Del lado De mi mano izquierda Donde está la calle De la terracería Aparece Un charro Créanme Aunque a mí me cueste Creerlo Apareció Un charro Con un caballo Negro Pero es un Laciado Este caballo Era negro Negro Así Como Como reflejaba La luz de la luna Brillaba ¿No? Lacio Tenía un pelo Lacio Sí Y el charro Con un sombrero Grande Yo no lo estén Bien Pero yo Fui a ser Que era un gris Oscuro Quemado Así Sí Y llegó a la esquina Se bajó Tenía unos Espolos Tenía no sé Qué le ponen Atrás de los botas Espolos En la esquina Donde estaba el otro Ajá Ponle que estaba Unos diez metros No menos Unos cinco De ahí Donde estaba Sí Y yo Deduje Ya sé quién es Este Esta persona Oye ¿Y tú lo estabas Viendo a la cara? No No lo vi Él estaba De espaldas De mí Ok Ok Yo Pero yo deduje Supe quién era Él Supe quién era Él Porque yo Anteriormente Yo estaba muy enojado Con Pues tú sabes Con su padre Celestial Por lo que todo Me estaba pasando Sí, claro Y este Estaba Renegaste Yo estuve tentado En ese momento A decirle Quiero esto Pero yo sé que Él te pide cosas Acá, mi hijo Siempre Pero Cuando yo me estaba Acercando Oí una voz Interna mía Una vocecita No sé si A ti te ha pasado O alguien del público Aquí le ha pasado Que esa vocecita Dice No Y aléjate Y reaccioné rápido Pero él estaba fumando Un cigarro Y rápido fui a mi carro Me subí Y me eché para atrás Y esa avenida Es de un sentido Y me tuve que pasar Al lado de él Ajá Y ya Salí de esa avenida Y entré a una avenida grande Que se llamaba Miguel Alemán Sí Entonces yo tenía que dar Toda la vuelta otra vez Para subir a mi casa Entonces en el trayecto Yo pensé Y dije Bueno, ¿qué habrá pasado? A lo mejor era una persona A las tres de la mañana Ahí Porque luego Hay charros por ahí Que están haciendo cantos O sea, cantan Sí Pero se me hizo muy raro Que ese personaje Era muy alto De hecho Te aviso Era muy alto Yo calculo Como de uno a noventa Casi dos metros Un sombrero muy grande Su caballo era negro Negro así Lacio Lacio Como un negro azulado Como te brilla Sí Sí Entonces Yo me vine Entonces pensando eso Dije No, era una persona Ahí que estaba de paso Pero también dije A lo mejor era él Que también me quería Quería que yo fuera A hablar con él Pero yo estaba muy mal Entonces yo subí Llegué a la avenida Miguel Alemán Y luego subí A la avenida Jalapa Para ir a mi casa Cuando de repente Llego Ante la esquina De Coutempo Miguel Alemán Sí Y voy así deteniéndome Y oigo claramente Que un caballero Viene atrás de mí No inventes Y veo Y busco En los espejos laterales Para ver si era algo Y no, no vi nada Y en ese momento Se me impregna Mi carro De un perfume Cedroso Penetrante Así Pero fuerte Fuerte Ese de los De los señores De la De esa época Que se echaba un perfume Muy fuerte Cedroso Sí No sé cómo te podría decir Este perfume Fuerte fuerte Sea madera ¿No? Ándale Así Fuerte fuerte Y yo me quedé así Me espanté mucho Dije No manches Esto me está siguiendo No puedo llegar a mi casa No puedo llegar a mi casa Entonces yo corté avenida Y empecé a venir Haciendo al padre nuestro Pero no iba rápido Yo quería escuchar Si era cierto O me comuniqué Si me veía siguiendo un caballo Oye Tú nada más escuchabas Los cascos del caballo ¿No? Sí Oía que un caballo Estaba atrás de mí Y yo seguía Pero caminaba Pone que iba a 40 kilómetros Y oí que el caballo Así estaba Tatatatatatata Ajá Y yo Yo observaba El espejo retrovisor Todo Y yo Y no veía nada Ajá Yo me espanté Y yo dije, Dios mío, me está siguiendo esta cosa, me está siguiendo. Y yo no tenía que haberte reprochado, Dios. Mi esposa venía así muy cuadragoso. Y también te comento, tuve un mal día con mi esposa porque nos discutimos mucho de esta situación. Y ya, entonces yo venía así, Dios, 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 Dios. Y ya, y olía mi carro ese maderoso, muy fuerte, algo estaba dentro de mi carro, pero venía un caballo atrás. O sea, yo oía un caballo atrás de mí. Y ya hasta que, hasta que, no sé, empecé a tener mucha tranquilidad y un calor. Y se fue su olor. Sí. Se fue su olor y empecé a perder el, ese, el oído del, del queteo del caballo, de sus polongas, de sus, lo que tienen atrás, ¿no? Fue como se llama, lo que tienen sus patitas. Ajá. Y tenía así. Y yo ya lo perdí y ya me aventé como unos 20 minutos dando vueltas. Hasta que pude llegar a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, mi esposa estaba bien espantada. Sí. Porque ella claramente oyó que alguien quería entrar a la puerta. Pero mi puerta nadie me podía entrar porque yo tengo reja arriba y tengo reja abajo. Y es muy imposible que alguien quiera entrar. Y ella me comentó, es que hoy la puerta se vibraba. Vibraba mucho. Y yo cuando llegué a mi casa estaba prendida las luces. Sí. Entonces yo me quedé así y le dije, ay, amor, disculpa, ven, fue, hizo una, iba a ser una tontería. Y empecé a hablar con ella y empecé a explicar la situación. Y ella se quedó así conmigo. No, Rogelio, no hagas eso. Nosotros y yo vamos a salir adelante. Uno te preocupes. Y ya. Esa noche traté de descansar, todo armado. El otro día, pues, igual me quedé pensando en esa situación. A lo mejor yo estaba alucinando, a lo mejor. Y no que se llegara a una conclusión. Simplemente yo llegué a decir, no vuelvo a desforzarte, no vuelvo a hacerte nada. Lo que me das es lo que yo tengo y lo que tú me puedes agradecer, Dios. Pero no vuelvo a pensar en cosas ni enfocar en nada. Y eso es lo que me sucedió ese día, esa noche, a veces en la mañana. De la madrugada, mejor dicho. Sí, sí. Oye, yo me imagino que esto te generó muchísimo pánico como nunca lo había sentido. Y créeme que, te puedo entender, ¿eh? A esas horas, altas horas de la madrugada, estar solo. El primer impacto que tú te llevaste fue ver al charro negro. Ya de por sí, su apariencia, pues, ya da mala espina, ¿no? ¿Qué tiene que ser una persona montada a caballo, vestido así tan misteriosamente? Y además, un caballo que yo podría decir como alguna canción de Silvio Rodríguez. Horriblemente hermoso, ¿no? O sea, estaba tan... Ajá, un caballo de lena. Un caballo así, o sea, muy arreglado, muy... Como un tipo parcerón. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero sí, o sea, al cerebro primero te dicen, no, no, no me da nada miedo. Pues ya con los niños a estar atando que esto es pequeño. Y a mí me da mucho miedo por mi familia. Ajá. A mí me da miedo. Yo explico, o sea, yo quería proteger a mi familia. Sí, por supuesto. ¿Y por eso no querías llegar a casa? No, no, no. Pues yo creo que me perdonó Dios y me mandó ángeles o no sé, la verdad. Sí, puede ser, sí. 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 Puede ser cuando ya va por alguien o quiere causarle algún fuerte susto, inclusive proponerle algún pacto, son directos, ¿eh? O sea, él no esperaría a corretearte por ahí a donde te fueras, sino que en el momento en que pasaste junto a él, o tal vez estando ahí parado, ya ves que bajó del caballo, según lo que nos platicas, se desmontó él, hubiera ido directamente contigo, él sabía que lo estabas viendo. Ajá. Eso es lo espeluznante, ¿no? Ajá, así es. Imagínate que se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido en dirección hacia donde estabas tú, viéndote a la cara, caminando despacito con unos pasos firmes, no inventes, eso sí, y además la reacción de la chava, ¿no? De la dependiente de la tienda. Se metió rápido y ahí me dejó solo. Qué gacho. Pero vaya, gracias a eso nos pudiste relatar esta experiencia bastante buena, ¿eh? La verdad es que una, no se la deseó a nadie, pero sí para nosotros. No, la verdad, no. Y es que es por eso que al charro negro se dice que es un ser maligno que quiere engañar para poder robar el alma de la persona y se le ha asociado con el demonio y aquí nos están llegando ya comentarios de experiencias que han tenido que ver precisamente con la que se dice que es una leyenda, pero que ha tenido miles de experiencias de personas que como tú, pues han tenido algo espeluznante, ¿no? Pues yo les comentaría que viví una mala experiencia. Les comento, no maldigan a nuestro Señor, a nuestro Dios, siempre nos cuidan, nos protegen. Y a que tú te equivoques y le reproches, yo tuve una gran experiencia. Después de esto, me compuse económicamente bien. Muy bien. Ya tuve buena salud, me llevó bien el tráfico con mi esposa. O sea, fue una mala experiencia, pero comprendí que es mejor estar con Dios y no buscarte cosas peores, créame. Porque el maligno siempre está al acecho y cualquier oportunidad es buena para atraparte, ¿no? Entonces sudaste un poquito y por poquito y caes. Ah, sí, la verdad. Les comento. A todos los que escuchan, créanme, yo no creí en esta situación. A lo mejor se me ha presentado como esta forma. Hay muchas formas de presentarse, pero a mí se ha presentado y no, o sea, a mí me ha costado, hasta ahorita me ha costado trabajo, pero sé lo que viví, sé lo que viví y sé lo que vivió mi esposa. Me ha contado que hay que entrar a la casa, pero no, gracias a Dios, no pasó nada. Qué bueno. Aquí estamos, estamos sanos, estamos benditos por nuestro Señor. Eso es. Y seguiremos con Él. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por esto que nos acabas de regalar. Esperemos que no sea la última vez que platicamos y que tengas muy buena noche. Gracias, muy amable, que tengan muy buenas noches y que sigamos con sus buenas historias. Gracias, eso es. Buenas noches, hasta luego. El Fantasma Errante El Fantasma Errante